El inconformismo entre los usuarios de taxis de Cúcuta es el pan de todos los días. Los conductores omiten el uso del taxímetro. Dicen que como las carreras son cortas, que el equivalente no les alcanza para el diario que ellos tienen que entregar. ¿Les puso taxímetro? No señor. Se ponen como bravos, como desconfiados. A pesar de los controles, día a día los cucuteños se enfrentan a vivatos que buscan alguna excusa para cobrar de más. ¿Por qué los taxistas no activan el taxímetro? A ver, en Cúcuta hay una cultura de la negociación de la carrera. Nosotros directamente hemos inmovilizado 283 vehículos por no utilizar el taxímetro. Aquellos que se rehusan a prenderlo, aquellos que no quieren prestar el servicio y está la obligatoriedad de una sanción de un salario mínimo más la inmovilización del vehículo. Pero no todos violan la norma. Algunos taxistas prefieren estar dentro de la legalidad. Bien, por aquí está bien. El secretario de Tránsito recordó la línea 320-476-0279, donde usted puede denunciar a los taxistas abusivos, al tiempo que destacó que los celulares y tablas utilizadas como taxímetro no están autorizadas.